¡Yep, yep! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel y me complace anunciaros que por fin he logrado arreglar y hacer funcionar este juego que tenía muchísimas ganas de traer al canal y que además, en más de alguna ocasión, alguno que otro me comentó que por favor lo subiera. Se trata de Poké Park, la primera, para la Wii, la gran aventura de Pikachu. Ya hace mucho tiempo que no traía nada de Pokémon al canal, tenéis que disculpar porque a veces pueden existir ciertas desincronizaciones entre el audio y el vídeo, pero bueno, es que lo estoy jugando en el ordenador. Voy a seleccionar una imagen, ahora mismo esta es la que más se parece a mí, todo el rato perdida y mareada por el mundo. Vale, se han modificado los datos de partida, seguramente aparezca ahora un vídeo, cuando comiencen a hablar yo me quedaré callada y también hablaré lo que dicen los personajes. Entonces por favor comentadme vuestras ideas. Está pensada esta serie para subirla los lunes, tal vez otros días también si os gusta mucho. Así que me comentáis si os gustaría o no. Es una serie cortita realmente porque dura 6 horas, Assassin's Creed 3 duró una 12 o algo así. Y esto es Poké Park de la Wii, tenía ganas de traer de nuevo algo de Pokémon. Os dije que quería intentar traer un horario del canal que os pudiera gustar a la mayoría, que fuera mucho contenido. Van a seguir existiendo los juegos gratuitos totalmente, de navegador. Pero últimamente estaba notando que traía demasiado ese tipo de contenido que me encanta, pero ahora que voy a traer dos vídeos diarios a veces, pues no quiero sobrecargarlo de tanto contenido así. Sí, entonces este me parece un juego muy bonito, con unos gráficos espléndidos para hacer un juego de Pokémon. No me lo entendáis mal, a mí me encantan los gráficos de Pokémon, incluso de los de la Game Boy Advance. Bueno, aquí tenemos a New, que es que es adorable, ¿verdad? Qué bonito. ¿Pikachu? ¿De verdad te llamas Pikachu? Sí, 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 sí. Y con Ash no veas, es que no sube de nivel, ¿eh? Es un nombre estupendo, yo soy New. Por favor, necesito que me ayudes. El prisma celeste que protege el Poké Park se ha roto. Y los fragmentos se han esparcido por todo el parque. Si no hacemos nada al respecto, el atrio celeste no se mantendrá. En el aire se la energía del prisma y se estrellará contra el Poké Park. Por favor, necesito... ¿Cómo decirle que no a New? O sea, ¿cómo? Yo no podría. Mirad esa bolita tan rosita, tan bonita. Necesito que reúnas estos fragmentos del prisma. Hay 14 en total. Algunos Pokémon importantes del Poké Park los han recogido. Yo te esperaré en el atrio celeste. Ayúdanos, por favor. Bueno, pues, ¿por qué no? Alcemos la taza. Bueno, tengo una taza del Pac-Man. A falta de Pokémon, pues, de Pac-Man. Y comencemos con esta aventura abriendo los ojos en este mundo. En el Poké Park. Oh, chatot, creo. Es que tenéis que disculparme. Yo en los primeros Pokémon me los sé todos. Generalmente. Pero ya a partir de ciertos, pues... Naufrago un poco, ¿vale? Naufrago un poco. En fin, naufragio. Da igual. Chatot. ¿Tú no pareces de por aquí? ¿Cómo? ¿Que quién soy? Soy chatot. El guía del Poké Park. Si hay algo que quieras saber sobre el parque, pregúntamelo. ¿Qué? ¿Buscas a tus amigos Charmander, Pipluk y Chikorita? Ah, pues no los he visto. ¿Qué pasa? Tampoco es que yo lo sepa todo o todo. Bueno, si están por el Poké Park, los encontrarás tarde o temprano. ¿Lo crees? Sígueme. Te enseñaré el parque. Bueno, pues mira. Un guía turístico. Y vais a tener que disculpar que de vez en cuando tenga que beber un poquito aquí de refresco que tengo. Pero es que tengo ahora mismo una garganta súper seca. Vamos. Ahí mira cómo camina. Mira, ahí se ve bien. Esta serie tenía en mente, como digo, traerla hace tiempo. Pero es que en el emulador que uso el Dolphin, pues se crashaba, se rompía de pronto y no podía. Pero ya está aquí. Lo arreglé. Oh, aquí estás. Antes de entrar en el Poké Park, me gustaría que probaras un par de cosas. ¿Sabes cómo hacer un sprint? Intenta golpear esa caja de ahí con un sprint. No creo que te cueste nada romper cajas con tu sprint. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Vale, golpeándolo uno. Ok. Pues vamos allá. Vamos a sprintar. A ver, Pikachu. Vale, eso es una valla. Tenemos que recogerla simplemente pasando por arriba, creo. Yip. Muy bien. Uy, Pikachu, qué lento eres. Me voy a mejor a sprintar porque de modo normal va en modo vago. Se ha roto la caja. Bien hecho. Lo siguiente que quiero que pruebes es el salto. En el Poké Park hay lugares a los que solo se puede llegar saltando. Yo te espero allí y tú vienes hasta donde yo estoy saltando. Por encima de este tronco caído, ¿vale? Vale, pues... Vamos a ver. Mira. Mira, soy un cervatillo. Muy bien. Ya veo que no tienes problemas para hacer sprint o saltar. Ahora sé que no tengo por qué preocuparme mientras te guío por el Poké Park. Aquí hay muchas formas de divertirse. Por ejemplo, los desafíos en los que dos Pokémon compiten uno contra el otro. El desafío más popular es... El Pilla Pilla. Mira, te enseñaré cómo se hace. El Pilla Pilla consiste en alcanzar a tu volante con un sprint antes de que se acabe el tiempo. Si se lo golpeas con un sprint, ganas. Vale, pues simplemente tenemos que golpearle. Bueno, esto va a ser divertido. Por cierto, ahora mismo, la verdad es que es mucho texto. Yo lo sé. Pero no os preocupéis. Básicamente que estamos comenzando con la aventura y esto es a modo de tutorial. No queda de otra. Bueno. Tenemos que golpear a Chatot. Vamos para allá. Chatot, no te marche. ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! Se acaba de teletransportar. ¡Corre, Pikachu! Tenemos un tiempo marcado. Ahí lo alcanzamos. Claro que sí. Acaba de volar. Mira el baile de Pikachu. ¡Qué feliz es! Ya estás sin Ash, eh. Serás feliz. ¡Viva la libertad! Oye, ¿no crees que te has pasado un poco? Todo me da vueltas. Pero no pasa nada. Cuanto más en forma estés, mejor. Has pasado la primera prueba. Creo que ya estás preparado para... ¡Pilla, pilla! Toma, estas vallas. Ganar un desafío trae consigo dos buenas ventajas. La primera es que puedes hacer amigos. Cuando ganes un desafío, te harás amigo de tu oponente. Y lo bueno de tener amigos es... Bueno, es algo que no se puede explicar con palabras. ¿Qué? Pues claro. Yo ya soy tu amigo. Gracias, Chatot. ¡Qué lindo! ¿Te parece bien? Pues sigo explicándote. La segunda ventaja son las vallas que te he dado antes. Cada vez que ganes un desafío, obtendrás vallas. Eso me gusta. Es más sabroso. Pero lo de amigos también está muy bien, por supuesto. Si te quedas en el Poké Park, enseguida sabrás para qué se usan. Y hasta aquí mi explicación. Nos vemos más tarde. Adiós, Chatot. Bueno, pues por aquí nos quedamos nosotros. ¡Oh! Mirad cómo va caminando. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Hola! ¿Tú también vas al Poké Park? Es un lugar estupendo. Puedes hacerte amigos de un montón de Pokémon y participar en Megarretos. Estás justo al otro lado de este bosque. Yo ya me voy. Chaka, 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 chaka. Sí, se marcha. Ya está. Es lo típico. Alguien pasa por tu lado y te dice algo sin saber por qué. Porque no viene a cuento, pero bueno. Oye, es una presentación, ¿eh? Son amigables. Mirad qué bonito, ¿eh? Los decorados son muy preciosos. Estos árboles tan grandes. Árboles milenarios. Bueno, centenarios tal vez. Milenarios. A lo mejor es un poco más complicado. ¡Un Snorla! Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Me tenéis que comentar si os gustaría? Hombre, yo creo que mayoritariamente vais a decidir que sí. Yo también. La serie es corta. Esto no va a quitar nada del canal. Sino, como comento, en vez de restar contenido, voy a ampliar contenido y a mejorar algunos. Dedicándoles más tiempo de edición, que es algo que deseo. Y demás. Pero bueno, siempre he considerado vuestra opinión importante. Así que, como siempre digo, aceptaré todo tipo de opiniones constructivas. Mientras Snorlax está arrancando, yo me marcho con Pikachu. Que en parte es adorable, ¿verdad? ¿Verdad que sí eres adorable? Aunque yo soy Matepichu. Un saludo. Hasta la próxima. Queda así el mañana martes. Intentaré traer dos vídeos como comento. Chao, chao. Y dadme vuestras impresiones en los comentarios. Adiós.